El presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Emilio Jiménez Ancona, entregó en mano del presidente del comisariado ejidal de Cantuniquín, Leonardo Eguán Cupul, un cheque por 600 mil pesos por la afectación de un predio de media hectárea en donde se construye el nuevo edificio de la Dirección de Seguridad Pública. El presidente del comisariado ejidal destacó la buena disposición del gobierno municipal para regularizar la parte del terreno que le corresponde, ya que la superficie afectada es de una hectárea. Sin embargo, el otro 50% le corresponde al gobierno del estado, quien tiene ocupado media hectárea en donde se construyó la estación de gasolina. Indicó que la entrega de dicho recurso es el resultado de las gestiones realizadas ante las autoridades municipales y estatales. Por otro lado, este viernes inició la campaña Abriga mi corazón, encabezada por la presidenta del DIF en Lázaro Cárdenas, Dulce Alegría Navarrete, para la recolección de cobertores sobre todo para los habitantes de las comunidades marginadas del municipio.